Bueno, bueno, bueno. Entonces, en su más reciente video, La Increíble India, pues se animó a utilizar un traje de baño un poquito más escutado. Fueron a la playa y, pues, vieron el sargazo. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita yo vi el sargazo. En pocas cantidades, pero lo vi. Era muy poca cantidad. Uno veía una, unas ramitas, sí. Dos ramitas, sí. Pero, bueno, el calentamiento global está cada vez peor. Las personas no entienden eso. No quieren tener cuidado. No quieren respetar. Y, bueno. Bueno, bien, eh, tiene que tapar para filmar sus tatuajes por miedo a que la discriminen. Eso da pena. Ah, porque al fin y al cabo, pues, yo considero que las mexicanas en la India, en la India ahora mismo, pues, ella es la que tiene un poquito más de madurez. Digo, mexican-Indian, eh, sí tiene madurez, pero ella está en Holanda. Estoy refiéndome a venir. Y que se tenga que estar tapando los tatuajes. Da pena. O sea, sí. Ahí hay una que no tiene tatuajes, sin embargo, está más tremenda que otra cosa. Ese es el detalle. Y yo quisiera, pues, que la gente dejara de estar criticándola simplemente por unos tatuajes. Ella se ha demostrado sincera. Cuando ve que mete la pata, lo reconoce, lo dice de una manera amable. Inclusive, se refiere de una manera decente a las personas que le han atacado. Muy, pero muy decente la muchachita. Lo cual demuestra que recibió, pues, una buena formación de parte de sus abuelitos y de parte de sus padres. Y, bueno, hablando todo un poco, me gusta que Jenny ya va aprendiendo por las letras. Pero también quiero que Santiago siga aprendiendo también, porque Santiago, caramba, tiene capacidad. Aunque es un poquito más pequeño, pero... Él tiene la ventaja de que puede compartir con su hermanita lo escolar. Por qué no intentar hacer que los dos vayan aprendiendo parejamente, para ver, pues, qué onda. A ver si él logra, pues, progresar. Digo yo. Pero bueno. Son cosas muy bonitas. Y, bueno, Vivek estuvo hablando de... Diferencia entre un centro comercial y una plaza. Yo de esas cosas yo no tengo ni la menor idea, porque... Yo no sé mucho de eso. Yo apenas he entrado a un lugar, busqué lo que necesito, ir por ahí mismo a pagar y salir por ahí mismo. Yo no me bromo tanto. Aunque sí reconozco que en México yo me quedé con la boca abierta con muchos centros de... De venta allá, que fueron... Wow, inmensos. Así que si él vendría para acá, él aquí se echaría a reír, porque aquí somos... ¡Infiniti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Pero aquí somos... Digo, aquí tenemos... Aquí lo que empezamos con muchas otras cosas. Aquí la pasamos bien. Somos un polo medio loco, pero bueno. si mi beck dice eso de ese lugar que es más avanzado no me quiero imaginar lo que le va a pensar de cuando llegue al pueblo de Villanay Jiménez de Huelo uy mi madre yo creo que esos videos van a estar bastante interesantes yo quiero ver las reacciones de él las opiniones de él bastante interesante todo esto bueno nada hasta una próxima chao, chao